4830 2013 900 horas 911 horas trocha variable hidráulica control tracción para el de 30 metros con un track pro de 5 sensores ahí esta excelente esto es como nuevo todo como nuevo esta tanque 1000 3800 litros tanque 1.000 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 2.000 tiene radar 2.000 3.000 Class R46 Goodyear Impresor vejiga auto nivelable Spera R46 Goodyear R46 Spera R46 Spera No tiene un toque Que tiene un toque No tiene un toque Pico a 20, Punga